Sí, reiterar los agradecimientos que ya expuse en mi anterior intervención a todos los técnicos y técnicas de la Cámara, a los medios de comunicación, a los técnicos y técnicas de los grupos parlamentarios, que son los que hacen posible que este debate presupuestario se lleve a cabo. Y por una intervención final, simplemente decir que España está claro que necesita unos presupuestos, pero no necesita unos presupuestos que van en la dirección contraria a lo que necesita este país, los ciudadanos de su país. España necesita unos presupuestos a la altura de los ciudadanos de este país y esos son unos presupuestos que nos acerquen a los países más desarrollados de Europa y no que nos alejen cada vez más y nos acerquen a países de este de Europa en términos de gasto sobre el PIB. Necesitan unos presupuestos que aborden una verdadera reforma fiscal para incrementar los ingresos y poder financiar políticas de gasto que acaben con la brecha social generada durante la crisis y que puedan permitir desarrollar un modelo productivo acorde con las capacidades técnicas que tienen los ciudadanos de nuestro país. Y ese es el problema. Estos presupuestos que no sirven para cerrar la brecha social, consolidan los recortes producidos durante la crisis, los recortes que nos vendieron en su momento como una anomalía, como una excepción, fruto de la situación económica y de la coyuntura, pero que después se perpetuaron los presupuestos y perpetúan año a año con los presupuestos que pactan el Gobierno y Ciudadanos. Y además también, diría, unos presupuestos presentados en tiempo, porque antes el señor Bravo hacía referencia al artículo 134, el Gobierno lleva dos presupuestos seguidos incumpliendo el artículo 134 en los plazos de presentación de los presupuestos que tienen que llegar a esta Cámara tres meses antes de que finalicen o que expiren los del año anterior. Y, por lo demás, decir que hacen falta unos presupuestos, pero hacen falta otros presupuestos, unos presupuestos a la altura de nuestro país, unos presupuestos que se hagan con la gente dentro y no unos presupuestos que simplemente sirvan para perpetuar una situación económica que no permite que el crecimiento se distribuya entre la mayoría social. Y, por último, hacer referencia a las enmiendas. Hemos presentado 2.100 enmiendas a estos presupuestos generales. Algunas de ellas han sido vetadas por el Gobierno de forma totalmente arbitraria. Ya lo hemos denunciado en repetidas ocasiones, ya que, por ejemplo, han permitido que se debatan enmiendas al articulado para revalorizar las pensiones conforme al IPC en este año y el siguiente, y del Partido Popular y del PNV. Y, sin embargo, no han permitido que se debatan enmiendas muy similares, con una redacción muy similar presentadas por el Partido Socialista, por Compromís, por nosotros, por el Grupo Parlamentario con Federales de Unidos Podemos en Comun Podem en Marea. Lo cual nos parece completamente arbitrario, injusto y que hurta el debate parlamentario precisamente porque no quieren caer ellos mismos en la contradicción votando aquí las enmiendas de uno y otro grupo que dicen básicamente lo mismo en este aspecto, obviamente no en todos los demás. Y espero que, bueno, aquí obviamente ya hemos visto que han votado con brazo de madera los partidos que apoyan al Gobierno en estos presupuestos, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, esperamos que reconsideren su posición respecto a algunas enmiendas de aquí al Pleno, porque el año pasado, por ejemplo, en nuestro Grupo Parlamentario finalmente se aprobaron tres enmiendas. Parece que en este periodo de comisión no se va a aprobar ninguna. Y estoy seguro que si las miran con calma se van a dar cuenta de que muchas de ellas son propuestas con las que ustedes están de acuerdo. Y espero que reconsideren su posición de aquí al Pleno y que podamos al menos poner algunos parches que sirvan para paliar las principales consecuencias negativas que tienen estos presupuestos para los ciudadanos y que permitan repartir un poco esos beneficios que están llevando la recuperación económica que solo llega a las cifras macro y que esa recuperación de verdad capilarice al resto de la sociedad. Y por lo menos, con algunas de las enmiendas que hemos presentado, podremos poner unos parches, aunque, como ya dijimos en su momento, unos presupuestos que consolidan los recortes ya desde un principio, desde que se aprueba el techo de gasto antes de verano, pues obviamente no los podíamos apoyar. Yo espero que de aquí a unos años podamos hacer unos presupuestos como los que se merece este país, unos presupuestos con la gente dentro. Pero para eso me temo que habrá que dar un cambio al Gobierno de este país, porque con el Partido Popular y con Ciudadanos eso no va a ser posible. El Partido Popular y Ciudadanos abocan a la economía española ser una economía low cost, una economía que compita a la baja en costes, que sacrifique la productividad. Y nosotros consideramos que eso no es lo que se merece nuestro país después de tanto sacrificio de esta crisis económica. Reitero los agradecimientos y, sin más, cedo la palabra. Muchas gracias.